Sevilla enfrentando a Real Madrid, mete el centro Sarabia en el tiro libre y aparece Sergio Ramos Autogol en favor de Sevilla, de cabeza Sergio Ramos, vence a su propio portero Keylor Navas y anota el 1 a 1, empata el partido Sevilla, gracias a este gol en contra de Sergio Ramos Gracias por ver el video Gracias por ver el video